Rompi tus nachas, ¡hola! La pandemia es Sura Y eso Curio Razonario y Arguesa Y el roguero Y el roguero que dan Chegara Papi, hay cual cuando el día que me decía No te enamores de esa mujer Porque esa por el malo hoy está en un trato Hoy viene mi buen amigo Yo me marché con él Y se encuentro Y ese una noche veía que ya se fue Y me muere solitario Sin saber conmigo Caminaba en el cielo Porque ya se fue Oye Recuerda que el día que me decía No te enamores de esa mujer Que ese amor es malo y tan es grato Hoy viene mi buen amigo Yo me marché con él Y se encuentro Y eso una noche veía que ya se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Caminaba el cielo Me ha dejado porque Se ha marchado porque Porque ya se ve Al que me traiga Uno combo Señoras y señores Queridos hermanos Arrepiéntanse Vamos en el cumpleaños Nuestro amigo Petete Tienes que bailar Petete Tienes que disfrutar tu noche Tienes que disfrutar el día de tu cumpleaños Audio 15 producciones Decido a esta noche Cumpleaños Siguría, siguría Audio 15 producciones Tienes que disfrutar el día de tu cumpleaños Tienes que disfrutar el día de tu cumpleaños Tienes que disfrutar el día de tu cumpleaños Mentira Mentira Perco corazón Las heridas que me hieren al besaje A que me fume su mensaje De traición Y otro amor Por amarte tanto de la risa y lo que necesitábamos En el humano Por amarte tanto de la risa y llanto Para amarte tanto de la risa y llanto Por amarte tanto de la risa y llanto Sí, 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 bailando, Seguire, sigue, sigue Seguimos bailando, Saldo Perú Mire, José, José Macaron La Pantilla Basura Carotas, producciones Cinco de Mayo Las carotas La gente del rico Hierbatero Donde se vive y se come la rica hierbatera Más fe Me está en el feliz cumpleaños Y que viva el santo Que viva Yo de los solayos Concha tu madre Dete Me equivoqué Me equivoqué Más fe Más fe Me equivoqué Más fe Yo de ti solo recibí Más fe Más fe Más fe Yo de ti solo recibí Tu gran dolor Acabé de tu corazón Nota Me equivoqué Me equivoqué Más fe 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 En solitario.